Saludos, mi nombre es María y soy de la Iglesia Cristiana Genesis en Forward, Texas. En este video, los guiaré a través de unos pasos sencillos sobre cómo aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Pero primero, quiero enfatizar que estamos hablando de convertirnos en seguidores de Jesucristo, no solamente de creer que Dios existe. La Palabra de Dios dice que hasta los demonios creen que Dios existe. Segundo, muchas personas piensan que el cristianismo es asistir a la Iglesia todos los domingos, es practicar ciertas disciplinas espirituales, tratar de ser perfectos o evitar el pecado. Pero el cristianismo va más allá de esto, es entablar o tener una relación con Cristo Jesús. Jesús no nos está pidiendo que seamos perfectos. Ahora, nuestra vida en esta tierra es temporal y no vamos a entrar al cielo por buenas obras o por portarnos bien. La Palabra de Dios dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo creó para tener una relación con él. Pero el hombre pecó y a causa de eso el pecado entró a la tierra y eso trajo separación de nuestra relación con Dios. Solo a través de Jesucristo esta relación puede ser restaurada. La Palabra de Dios dice en Juan 3.16 que Dios nos amó tanto que nos dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Jesús vino a la tierra, nació, murió y resucitó por nuestros pecados. Damos a Jesús, Él nos limpia de nuestros pecados e imperfecciones. Y este regalo está disponible para todos nosotros. Ahora, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo podemos invitar a Jesús a nuestros corazones para tener una relación con Él, tener salvación y vida eterna? Aceptar a Jesucristo envuelve tres pasos, pero tienes que creerlo con todo tu corazón. Paso número uno, debemos reconocer, arrepentirnos y confesar que somos pecadores. Número dos, debemos creer que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados. Número tres, debemos confesar a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Así de sencillo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ahora, si tú crees esto en tu corazón, te invito a que ores conmigo. Querido Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Creo que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. Hoy decido apartarme de mis pecados y por fe te invito a entrar en mi corazón. Acepto a Jesús como Señor y Salvador personal. Gracias por tu maravillosa gracia y perdón. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Jesucristo. Ahora que has aceptado a Jesucristo, te animo que busques una iglesia y que hables con tu pastor para que él te oriente a los próximos pasos que debes seguir. Si estás interesado, también puedes visitar nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Génesis. Para más información, puedes visitar nuestra página web.